Luego del impasse impuesto por la COVID, vuelve al sur está la poesía a juntar los habitantes del municipio granumense de Pilón en torno al verso y sus cultores. En la jornada inaugural de la cita se destacó la valía de este encuentro comunitario que ha alcanzado dimensiones internacionales y atesora como logro supremo el de llegar cada año hasta apartadas vecindades costeras. En esta oportunidad asisten al evento cerca de una veintena de poetas. Ellos pondrán a disposición del público actividades diversas entre las que destacan lecturas de poesía, presentaciones de textos y descargas trovadorescas. Este evento para mí significa mucho porque es el encuentro, el reencuentro con una comunidad que nos conoce, que nos acepta, que nos distingue, que nos saluda. Ahora temprano en la mañana uno está sentado en el parque y todo el que pasa buenos días, buenos días, como si fuéramos de aquí. Ya saben que somos los poetas que hemos venido al sur. Crecí en el evento, mi padre fue fundador del grupo Sur y el Sur está la poesía, pues forma parte ya de la vida cultural, no solo del Triángulo Sur, de la provincia de Granma, sino del país. El Sur está la poesía te atrapa siempre. Era un sueño regresar luego de dos años de pandemia, el tiempo en que tuvimos que hacerlo virtual y volver a reencontrar a los amigos, al verso ese que te abraza, que te besa. Y por ende, claro, las expectativas son muchas, asir continuamente con las dos manos, tanto el mar como la montaña, cosa que siempre se puede hacer en pilón, pasarla bien. Y bueno, también entregar nuestra arte, nuestra obra, nuestros versos a las comunidades, a los centros de trabajo que nos reciben. Porque el festival, al sur está la poesía, ya es parte nuestra. La expectativa del evento es que siga como siempre, siendo un baluarte para el pueblo de pilón que lo quiere y lo admira por tantos años. Y la mayor perspectiva es que este evento crezca nuevamente, sea el evento de siempre y el orgullo de todos nosotros. La poesía representa el encuentro con la poesía, pero el encuentro además con un ideal, de que la poesía no sea solamente para grupos selectos, que la poesía se reparta como se reparte el pan. Al sur está la poesía, concluirá el venidero 18 de septiembre, tras dejar la impronta literaria cubana en comunidades de este territorio oriental. En Granma, Vilma Vilena Hernández y Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.